Talía, de la quieto, Mundial Papi Son más de doce meses mis canciones sin poder dormir Solo queda una promesa, que me juro verte aquí El tiempo que ha pasado sin tus besos no debió existir Solo te pido que vuelvas para volver a vivir Y es que sin ti, no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, me duelen los segundos si no está tu amor Si tú no estás yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero No hablemos de tristeza ni de dolor Hablemos esta noche de puro amor Llevamos sentimiento, va la pasión Vivamos del momento solo, loco Que mi amor por ti vive y sigue activo Te daré atención que siempre has pedido No te gane que nadie cierre el camino Así que te has grito en el destino Y es que sin ti, no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, me duelen los segundos si no está tu amor Si tú no estás yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Entre la luna y la estrella Tú eres la más bella Remember make you sweet, love in a pillow Remember what we make, we should be both be together Un beso solo, hice que eso todo Si se diera la volada, el mar sonaba en el mar Contrame el boba Y tu abrigo del frío cuando estuviste sola Por eso hoy te quiero Más que nunca y deseo Convertírteme señora Si tú no estás yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Te quiero, te quiero, te quiero